Más mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Hoy es jueves y nuestro segmento Más Mamá está listo para arrancar Y queda muy bien el nombre a propósito de que se acerque el día de la madre De que estamos festejando a esa mujer maravillosa que vale oro, que es valiosa, que es bella Es la madre y aprovecho para enviarle un saludo a mi mami Que estará de seguro viendo que siempre me apoya, que siempre está corrigiéndome, está diciéndome Qué es lo que falta, qué es lo que puedo mejorar, aplaudiéndome en mis logros Que está ahí siempre y esa es la mamá, incondicional Porque todos podemos abrazarla, quererla, pero muchas veces nos olvidamos de decirle Cuánto le amamos, cuánto le queremos porque la tenemos ahí, cerquita nuestro Así es que aprovechen para abrazarle y decirle cuán importante es que la tienen a su lado Y el día de hoy justamente a propósito de este tema, Marisabel Roura nos acompaña Ella es madre de dos hijas de Ana Paula y también de Martina Que el día de hoy no pudieron venir porque están en sus asuntos de universidad Ya tiene chicas grandes, pero ella como mamá empezó a crear un proyecto maravilloso Un emprendimiento que hoy en día está avanzando y que tiene a muchas fans Porque hablamos de chocolates y de cosas deliciosas que ellas hacen Miren qué lindo, mamá e hijas en un emprendimiento Bienvenida Marisabel, qué lindo que estés con nosotros Muchas gracias por la invitación, gracias nena En realidad este segmento me encanta siempre desde que empezaste Y qué mejor pues que ahora darle realce al emprendimiento que tenemos nosotros Es un emprendimiento que empezó como un hobby por hacer los chocolates Hacemos tejas rellenas y primero empezamos con un sabor y luego fuimos ampliando Ahora estamos ya con casi nueve sabores de chocotejas Y pues como tú lo dijiste al principio, pues sí, empezamos con nuestras hijas Con mis hijas para que ellas también pues aprendan a desarrollarse A emprender, a saber que la vida es así, ¿no? Que la vida se puede hacer cuando uno quiere, cuando uno quiere se puede Entonces poder también ellas tener un ingreso a sí mismo Y pues así empezamos, así vamos saliendo a ferias Vendemos vía redes sociales, tú sabes que ahora las redes sociales es todo A veces no necesitas montar un local, ¿no? No Sino ya solo haciéndote conocer a través de las redes, de amigas El boca a boca, el de decir, sabes que provee tal cosa y es delicioso Vamos y compramos y así va avanzando Así es Y eso es como ustedes lo hicieron ¿Cuánto tiempo aproximadamente tienen este emprendimiento? Bueno, ya llevamos casi cinco años Sí, con este creo que vamos casi cinco años Todo empezó por un, prácticamente un proyecto Empezamos con un proyecto Luego le pusimos el nombre ¿Por qué se llama Monkey Mina? Me gustaría explicarles Se llama Monkey Mina Porque Monkey le decían a mi hija Ana Paula, la segunda Algo de eso me imaginé Porque es medio morenita Cuando recién nació tenía mucho pelo Son guapísimas, ¿no? Gracias Tenía mucho pelo, entonces le decían Mona Entonces ahí quedó de Monkey y Mina Porque Martina no podía decir el nombre ¿Cómo te llamas? Si se llama Mina Entonces Mina quedó de Monkey y Mina Imagínate eso Ponerle el nombre de cosas tan valiosas dentro de casa, ¿no? Tan íntimas dentro del núcleo familiar Por supuesto, es más, fue un nombre que escogimos en familia Qué lindo Un nombre que escogimos en familia Al principio tenían un poco de vergüenza Vale, porque les van a preguntar por qué el nombre, ¿no? Claro Entonces, sí, un poco de vergüenza Pero poco a poco, oye, y fue creciendo Y a la gente le gusta, le gusta el logo Le gusta que, pues, cómo es la historia de eso Porque obviamente atrás tiene una historia Y hablando de historia ¿De dónde nace esta habilidad gastronómica por los chocolates? Bueno, como te comentábamos tras cámaras Con Paola Robalino, que es tu compañera de canal Pues nosotros trabajamos unos años en el camino Y desde ahí empezó las ganas de hacer las galletas De tener un... Siempre teníamos algo de cocina con los niños Y hacíamos el segmento de cocina Y practicábamos y hacíamos anduches y cosas así Y en la casa yo lo hacía con mis hijas Las galletas eran el pan de cada día Y cada vez que llegaba un niño a mi casa Pero hagamos galletas Y es un plan hermoso Un plan perfecto Sí Entonces, las galletas, que la decoración, que ni sé qué Pues, y así empezó las chocotejas Un día decidí, dije, voy a hacer Hicimos para un matrimonio Y lo hicimos gratis Porque era para una prima mía Le regalé las chocotejas Pero les fue bien Y desde ahí tuvimos pedidos Empezamos ya a abrirnos la página Y mi esposo, que es también del tema de redes sociales Me dijo, abrate la página y ponle el logo Y ahora hazle ni sé qué Y así Y pues, cada una tiene su punto de hacer algo A cada una se especializa en algo Exacto Entonces, Ana Paula es la que maneja el tema de redes sociales La que maneja el tema de fotos Y Martina, más bien es la que ayuda con la envoltura Siempre está inventándose alguna forma de envolver Ana Paula es la que diseña las etiquetas Porque eso sí, tenemos personalizadas Como verán en esta caja Miren qué lindo Ahora miren que se acerca el Día de la Madre Aquí no le encanta Justamente ahí en la cámara podemos ver Esas son las chocotejas Esas son las chocotejas ¿Y qué tiene nombre? Y tiene el nombre de Justamente, era un baby shower Pues si pusimos el nombre del niño pues Homenajeado Qué lindo En ese caso Entonces siempre para un matrimonio, un bautizo Puedes poner el nombre O de los novios Ahí tenemos justamente Es por el Día de la Madre que hemos hecho esos frascos Tenemos ahí con las chocotejas Vienen de varios sabores Tenemos como les contaba Más de nueve variedades de sabor Qué delicia Y ese es nuestro logo Ahí está nuestro logo Ese es justamente que hicimos para mandar a Quito Ya Ah, no pues Nacionales, internacionales Qué lindo Sí, sabes que Quito nos pide bastante Porque en Quito no hay chocotejas No hay Y justamente fui a visitar en Quito Y vimos algunos locales Y no hay Bueno, tiene un nicho Entonces ahí hay Vean, un nicho medio virgen Claro Entonces ese era justamente para un matrimonio Entonces ya la novia escoge el color del papel Que la cinta, que quiero esto Y la etiqueta Nosotros les mandamos opciones Esa es una sorpresa Igual para Quito Donde tenía las chocotejas que les viste anterior Todos diseñamos nosotros Me gusta ese tiempo que tienes para estar con tus hijas ¿No? En una habilidad que todas la comparten Y cada una especializándose en algo Por supuesto Entonces este también es un ejemplo para aquellas mamás Mujeres que nos están viendo Y que dicen Bueno, yo no quisiera un trabajo de oficina Quiero estar en casa Quiero también estar con mis hijos Pero a la final también quiero ser Alguien útil, ¿no? Y que pueda tener mi ingreso Miren, aquí está un ejemplo De una mamá emprendedora Que también está con sus hijas Con el apoyo de su esposo Y que está saliendo con un negocio increíble adelante O sea, yo digo Más que nada un emprendimiento No es igual que una fábrica gigante De hacer chocolates O de hacer lo que sea De cariño y de amor Exactamente Yo creo que hay que darle un valor agregado a esto Justamente ahí en unas cajas Que les mostraron anteriormente Hicimos también alianzas Tenemos alianzas con otros emprendimientos Entonces tenemos alianzas con turrón artesanal Tenemos una alianza con mi caja favorita Que está ahí Que es de Ah, buenísimo De un señor que nos pide Él hace las cajas Él les pone su decoración Y nosotros le damos las chocotejas Para que ponga la caja Hay trabajo para todos Ahí está Ahí están tus hijas Tanto que hemos hablado de ellas Miren Y con Peta Toray Que es mi prima Que ya hace los turrones Y pues también nosotros Hacemos las cajas en conjunto Todo queda en familia Todo queda en familia Y siempre uniéndonos Con más emprendimientos Y ahora hay espacios fabulosos Como las ferias Que se están haciendo constantemente En donde les brindan Esa oportunidad Para hacerse conocer Por supuesto O sea, sin la feria del Mercar Que nosotros empezamos Esa es otra feria Que se llama Expo Chiquitines La feria del Mercar Nosotros empezamos ahí Si no hubiera sido por esa feria En realidad No nos hubiéramos dado a conocer Claro O sea, ese fue nuestro Primer emprendimiento Y te motiva, ¿no? Porque ves que a la gente le gusta Se acerca a tu estante Pide, te compra Entonces eso Y prueba También te ayuda Que digas, bueno Vale la pena lo que estoy haciendo A la gente le gusta Voy a continuar Así es Así es Ahora estamos Miren, qué lindo Ahí están Justamente tenemos Con cada uno de los sabores De los sellos Aparte de tener el logo Tiene cada uno de los sabores Y Marisa B Perdóname que te interrumpa Pero quiero aprovechar el espacio Porque los minutos son valiosísimos Por supuesto Para darles el número de teléfono A nuestras amigas Y amigos televidentes Tú quieres regalar algo El día de hoy A propósito del Día de la Madre Tengo dos Ayúdame Dos, buenísimo Ayúdame con el número de teléfono Para que la gente se comunique Este instante Directamente a tu WhatsApp Y ya tienes algunos papelitos Porque tú posteaste ayer en Facebook También en redes, ¿no? Así es Le posteamos Que te podían Compartiendo la publicación Y dándole like a la página Ya Tanto en Instagram Como en Facebook Tenían el derecho A participar Entonces hasta las ocho y media Nosotros pusimos aquí Los papelitos De todas las personas Que participaron A pesar de que fueron pocas horas Claro Tuvimos varios participantes Tuvimos una buena acogida Entonces están aquí todos los participantes Y le vamos a poder hacer el sorteo Venga, sacar el papel No puede ¿Quién puede ayudarnos a sacar un papelito? A ver Miren, aquí está ya ¿Para qué? Para que vean que todo aquí es transparente Todo es legal Dos papelitos Vamos a sacar de una Dos papelitos Si alguien te escribe al Whatsapp En este instante Con el número que dimos ¿Qué? Un regalito ¿Le podemos dar algún regalito? Ya, bueno Tenemos a la Eli Eli Venga, venga A sacar un papelito Rápido A que veas la suerte Hasta eso les explico Tenemos esta caja Y una funda Esa es dos La caja y una fundita Son el regalo de ahora ¿Ya? Jessica Sandoval ¡Eso, Jessy! ¡Qué suerte! Ha estado también aquí en nuestro programa ¡Felicitaciones! ¡Qué suerte, Jessica Sandoval! Entonces se gana un... Te comunicarás tú con ella Nosotros nos comunicamos Y le daremos el premio ¡Tenemos otro más! Eli, no te despidas Otro más A ver, no veas, por favor Rápido Eso Listo Déjame ver Ahí sí que no entendí nada Srojas 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 Es de Instagram Ah, ya Srojas Perfecto Présteme para que le enfoquen Srojas ¿Qué es el nombre? Srojas Bueno, tú te comunicas Yo me comunico con ellas Así es Perfecto Ya, sí Porque está en chino En chino Gracias Vaya nomás Gracias Vaya, vaya Ya, ahí es Tengo yo estos papeles Para poder llamarles Y entregarles el premio Y entonces a la gente Que se comunique a tu WhatsApp Que le diste en este momento Podemos darle otro más Le sacamos otro regalo Muy bien Es que vale la pena Es una fecha linda Que hay que festejar Y es que de verdad La mamá puede ocupar El lugar de todos Así es Pero nadie puede ocupar El lugar de ella Y cómo No quisiéramos dar A todas las que llaman Un regalo Pero bueno Podríamos aplicar descuentos Para sus pedidos Pero sí podemos dar Otro regalo más Recordemos desde entonces Cómo se pueden comunicar contigo A través de redes Tu número de teléfono Para hacer pedidos Ahora por el Día de la Madre Miren este Qué hermoso Me gusta muchísimo La caja Chicos Me ayudan Por favor A hacer reír Así se ve Tranquilamente Miren qué lindo Una caja Y aquí se abre Y están Estos deliciosos chocolates Miren qué rico Ahí está Miren Recordemosles por favor Bueno Los pedidos pueden hacer Al 0993 17 68 41 Es mi número de teléfono Y pueden hacerlo personalmente El pedido O en redes sociales Que tenemos como Monkey Mina En Facebook Y como Arroba Monkey Mina 2 En Instagram En Instagram Perfecto Así pueden hacer sus pedidos Miren Mamis Mujeres emprendedoras Tan valiosas Y luchadoras Aprovechen entonces Simplemente tienen que Como diríamos Maquinar un poquito Cómo empezar Qué hacer Coger la receta de la abuela O de otras generaciones Por supuesto Los sueños se hacen realidad Solo cuando uno los pone en práctica Así es Qué lindo ejemplo Que nos has dado Marisabel Gracias a ustedes Un saludo muy caluroso A tus hijas Que realmente son tu apoyo Por supuesto Ellas son parte de esto Sin ellas imposible Y ya grandes Dos hijas ya Ana Paula tiene 17 Y Martina 18 Y cumple en el mismo día Les cuento ¿Y cuánto el tercero? No puedo ya Está cerrada la fábrica Bueno Y un saludo también Al maridito A Marquito Por favor Un saludo que le apoya tanto Que de ley nos debe estar viendo Feliz día de las madres Un beso Y un abrazo enorme Para todas ustedes Nos vemos En otro segmento De Más Mamá Gracias Gracias Más Mamá Llegó a ustedes Gracias al gentil auspicio de Mojo 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 A Gracias por ver el video.